El operativo especial que se realizó ayer en calles de la Colonia Roma fue por parte de autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc quienes se desplegaron en diversos vehículos, veíamos camionetas, motocicletas, un vehículo 4x4 ahí dentro de este convoy que estuvo recorriendo principalmente cafeterías y restaurantes de esta zona en donde, bueno, pues de acuerdo con las autoridades ya se les había anunciado que tenían que retirar pues algunas pérgolas, algunas estructuras de metal y madera que se encontraban afuera de estos negocios y que se ocuparon y se autorizaron durante algún momento en la pandemia ya se les había solicitado a estas personas, a estos dueños de estos negocios que retiraran estas estructuras todo parece ser que no hicieron caso a la autoridad y entonces, bueno, pues vino este operativo en donde pues prácticamente, pues a la brava se retiraron estas estructuras, se subieron justamente a algunas camionetas que iban justamente acompañando este convoy y pues ahí se fue todo prácticamente, algunas macetas, algunas pérgolas e insisto, algunas estructuras de madera y metal que se encontraban justamente invadiendo parte de la vía pública después, después de este operativo el convoy se retiró, recorrió algunas calles del centro histórico recorrieron por el eje central, estuvieron justamente recorriendo parte del paseo de la reforma pero durante este recorrido vimos pues a varios, a varios integrantes de este convoy que viajaban en motocicleta sin cascos, sin las protecciones indicadas, vimos algunas de estas patrullas invadiendo los carriles del trolebus incluso, pues vimos a todo este convoy dando vueltas bastante arriesgadas por lo menos una sobre la calzada Vallejo justo cuando venía el metrobús de ambos sentidos afortunadamente no hubo ningún tipo de incidentes pero sin duda, bueno pues, pues tache en ese sentido a estas autoridades que llevaban este operativo justamente pues con todo este tipo de situaciones así que, bueno pues así las cosas durante esta noche y madrugada en las calles de la Ciudad de México Erick Jossi